Brilla en el cielo una estrella, marca su luz una ruta, no llevó a regios palacios sino al calor de una gruta. Navegadores del cielo que bien guían a la meta, van dejando en el camino arcos de luz y cometas. El oro, incienso y la mirra al niño Dios ofrecieron, mas el tesoro mejor fueron su amor y sus besos.